Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Satch, para nuestros amigos de Abismo Rec. Esta canción se llama Sunday Like Monday. Sondé, sondé, like a Monday. Sondé, we have sunshine, sunshine, used to fight away, you fight away. Sondé, sondé, like a Monday We have sunshine, sunshine, used to fight away, you fight away. Out! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!